Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Romina Stryker y en el día de hoy vamos a hacer pasta con y sin molde. Bueno, escuchaste bien porque hay muchos que me estuvieron pidiendo por Instagram receta de pasta casera. Pero a veces cuando uno no tiene una pasta linda o no tiene un molde, las cosas se complican un poco. Así que en este video vamos a ver cómo hacer una pasta rellena con molde, sin molde, estirada a palote y estirada con pasta linda. ¿Empezamos? Bueno, antes de comenzar con la receta les voy a mostrar, porque mis papás se fueron unos días a Entre Ríos y me trajeron un maple de huevos de campo. Nada mejor para hacer pasta casera que unos buenos huevos de campo. Obviamente que también los puedes hacer con huevos de supermercado, pero estos son súper amarillos. Ya van a ver cuando los usemos, porque están alimentadas a maíz estas gallinas y obviamente son de corral. Así que la calidad de este huevo es espectacular. Hoy vamos a aprender a hacer esta masa de pasta, que no solamente te sirve para una masa de pasta fresca, sino también una masa de pasta rellena como la que vamos a hacer en el día de hoy. Es apta para frisar, rinde un montón y es súper económica. Así que manos a la obra. Bueno, vamos a comenzar entonces con esta masa de pasta fresca. Lo que tengo en este bowl es harina. Harina que idealmente tiene que ser cuatro ceros para que se relaje mucho mejor la masa y nos permita a nosotros poder estirarla con facilidad. Si no consiguen cuatro ceros y tienen tres ceros, la pueden hacer perfectamente. Solo que es posible que necesite esa masa de un poco más de descanso en comparación a la masa hecha con harina cuatro ceros. Entonces vamos a comenzar formando una corona y vamos a colocar en el centro estos huevos de campo. Vamos a agregar aceite de oliva. Esto es opcional, absolutamente opcional. Es simplemente para perfumar la masa. A mí me gusta ponerle, pero si no quieren lo pueden obviar perfectamente. Y por último, tengo acá en este recipiente, miren, agua. A la que le voy a agregar bastante sal. Más o menos es una cucharada sopera, porque esto es lo que le va a dar sabor a nuestra pasta, a nuestra masa. Se dice en la gastronomía que esta agua que nosotros le incorporamos a esta masa, tiene que estar salada como agua de mar. ¿Bien? Para que tengan un cálculo aproximado, para poder hacer pasta para una persona, son un huevo por persona y una cucharada de esta agua con sal. ¿Bien? Entonces en este caso yo tengo cuatro huevos, me van a salir cuatro porciones de pasta. Le vamos a agregar cuatro cucharadas de esta agua salada como agua de mar. ¿Bien? Ahí voy con la cuarta. Perfecto. Estos son todos los ingredientes de mi receta. No hay nada más. Simplemente nos resta empezar a incorporar un poquito. Se pueden ayudar acá al principio con un tenedor. Yo soy un poco más fanática de meter las manos en la masa. A mí me gusta tener contacto con la cocina y con los ingredientes. Así que en mi caso voy con la mano. Bueno, quiero que observen acá cómo es que quedó esta masa. Fíjense que me sobró harina, que yo la separé a un costadito, porque esta harina que me sobró la vamos a utilizar para poder estirar luego esta masa. Fíjense que así es como les tiene que quedar la masa. Es una masa secota, media rígida, pero también cuando uno la toca es a penitas pegajosa. No se pega en las manos ni se pega en la mesada. Y luego de amasarla unos minutos nos tiene que quedar sin presencia de harina a la vista. Yo no tengo que poder verle harina. Entonces tiene que quedarme un color uniforme. Masa lista la vamos a enfilmar y la vamos a dejar descansar unos minutos, porque así, rígida como está luego de tanto amasado, si yo la estiro ahora me va a pasar que la masa se va a tender a contraer. Entonces vamos a darle descanso y mientras tanto nos vamos a ir a hacer el relleno. Bueno, para el relleno tengo un dato que contarles. Yo en la esquina de mi casa tengo una fiambrería y cuando fui a comprar el jamón, la mozzarella y demás para hacer el relleno, me dijeron tengo puntas de jamón. ¿Qué son las puntas de jamón? Son justamente estas. Son esos pedacitos que les van quedando a medida que van cortando las fetas de jamón. Siempre estas puntitas les van quedando. Entonces esto no lo pueden vender y lo venden como picada, quizás para cortar en cubitos. O en este caso para rellenos. Es mucho más económico que comprar un bloque de jamón de los que ellos suelen utilizar para hacer las fetas. Así que es un buen dato para que tengan en cuenta, porque no solamente hay puntas de jamón, sino también hay de algunos quesos y sobre todo de mozzarella. Así que atentos ahí, que es un buen dato para ahorrar un poquito más todavía. ¿Qué es lo que tengo acá? Voy a utilizar una procesadora para hacer todo el relleno. Bien, entonces lo que tengo dentro de mi procesadora es justamente muzarella. Voy a utilizar dos tipos de quesos, en realidad tres. Muzarella por un lado. Por otro lado voy a utilizar, este es un Gouda. Es un queso de cáscara amarilla. Es por lo general el tipo de queso de pasta semidura. ¿Qué significa esto? Son los quesos que uno suele comprar en fetas para hacerse los sándwiches o en las picadas. Ese tipo de queso vamos a utilizar acá. No el rellenito, no el parmesano, que son los que uno usa para rallar por encima de una pasta, por ejemplo, o de un risotto. Bien, entonces tengo el Gouda, tengo la mozzarella y vamos a poner estos trocitos de jamón. Yo los corto un poquito acá arriba como para que le sea más fácil a la procesadora poder agarrar todo junto. Y les dije que tenía tres quesos. Así que el tercer queso va a ser un queso crema, que nos va a ayudar a que este relleno sea bien pero bien untuoso y que se pueda amalgamar entre todos los jamones y los quesos que estamos utilizando. Todos esos trocitos se amalgamen bien y nos quede una pasta súper consistente que luego al cortar ese sorrentino se vea todo ese relleno lleno de jamón y de queso. Así que vamos a procesar esto. Bien, una vez que se empieza a hacer una pasta como es en este caso, vamos a agregarle el queso crema que va a ayudar aún más todavía a poder unificar todo este relleno como les decía. Este relleno es delicioso y la ventaja es que no necesita de sal y de pimienta porque ya los quesos y el jamón son salados. Así que solito con procesar todos estos ingredientes ya es más que suficiente. Y si no tienen procesadora lo pueden hacer picándolo bien chiquitito a cuchillo en cubitos bien bien pequeñitos que también les va a servir. Bueno, observen acá, ¿qué es lo que debo conseguir a la hora de hacer una pasta rellena? Que el relleno me quede exactamente así, súper untuoso, que yo pueda agarrar una cucharada y que no se caiga o que incluso pueda hacer una bolita con mis manos como si fuese una trufa y quede bien formadita. Eso nos va a dar una forma perfecta en nuestra pasta rellena. Vamos a estirar la masa. Bueno, una vez que la masa se relajó, estos minutos que le dimos mientras nosotros hicimos el relleno, vamos a estirarla y la vamos a poder estirar con mayor facilidad. Voy a utilizar esta harina que me había quedado ahí como para no desperdiciarla y vamos a comenzar a estirar a palote. Obviamente, si tuviesen pasta linda, esta tarea se hace mucho más fácil, pero con un poco de paciencia van a ver que lo vamos a lograr. Bueno, les muestro que finalmente corté la masa en dos. Miren, este era el trocito, la otra mitad, y esta es la otra mitad con la que me quedé. Porque se me estaba haciendo muy grande la masa y dije no, la voy a cortar antes de que me ocupe toda la mesada. Lo importante acá es ir estirando bien finito. ¿Por qué? Porque en este caso vamos a hacer pasta rellena, vamos a hacer unos sorrentinos. Entonces, ¿qué sucede? El sorrentino, al ser relleno, igual que cualquier pasta rellena, tiene doble capita de masa, ¿sí? Con lo cual tenemos que tener cuidado porque si no nos va a quedar mucha masa, si esta masa no está estirada bien finita. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a rellenar estos sorrentinos. Para lo cual les voy a mostrar cómo vamos a rellenarlos sin utilizar un molde. Bien, por las dudas, para quien no tenga molde, vamos a ver una opción de cómo lo vamos a hacer. Tenemos el relleno por un lado, que habíamos hecho anteriormente, que recuerden que yo les dije que tiene que ser un relleno untuoso, que nos permita formar una bolita de relleno. Bien, así es ideal. Cualquier textura de cualquier relleno es ideal que puedan hacer una bolita. Lógicamente, siempre, por favor, con las manos bien, pero bien limpias. Lo que voy a hacer es situarlo en un rinconcito, así me permite después poder hacer más sorrentinos por acá. Y tengo un recipiente con agua a mi costado. Voy a mojarme la yema del dedo. Voy todo alrededor a mojar la masa para que se pueda adherir la siguiente capita. Esto lo vamos a hacer con todos los sorrentinos. Y luego, la otra capita, en este caso yo la voy a dar vuelta, va a ir recubriendo esta bolita de relleno. Lo que voy a hacer es retirarle el aire. Fíjense que ahí lo voy presionando para retirar el aire que nos haya quedado. Y lo que voy a hacer es buscarme una copita, un recipiente, cualquier cosita que tenga redonda, puede ser una tapita o un frasco también. En mi caso yo utilizo este pocillo. ¿Qué es lo que hago? Simplemente apoyo, hago presión, y con la misma presión y lo que habíamos mojado la masa, se van a sellar los bordes y no se va a abrir. De todas formas, siempre me gusta hacerle como una especie de mini repulgue. Ahí, todo alrededor. Y nos va a quedar listo nuestro sorrentino sin molde. ¿Bien? Ahora les voy a mostrar cómo lo vamos a hacer con molde. Bueno, para hacerlos con molde, les voy a mostrar acá. Esto es una sorrentinera, también vienen ravioloneras para hacer ravioles. Le vamos a agregar abundante cantidad de harina. Puede ser harina o puede ser semolín. En mi caso voy a utilizar harina, para que la masa no se nos adhiera al molde. ¿Bien? Ese exceso de harina luego lo vamos a retirar, así que ustedes no se preocupen por eso. Lo que vamos a hacer es buscar una masa que nos cubra todos los moldecitos. Y lo que vamos a hacer es como presionar hacia abajo para que esta masa baje y me dé el lugarcito que necesito para poder situar el relleno. Bien. Una vez que tenemos relleno el molde, yo mojo la parte de abajo de una cuchara y lo que hago es como emparejarlo, ¿no? Como bajar esta preparación para que no me quede aire en ningún lado. Muy bien. Y luego, con la yema de mi dedo, voy nuevamente, esto también lo pueden hacer con un pincelito, voy a mojar todos los bordes de mis sorrentinos para que justamente, igual que hicimos anteriormente, estas dos capas se sellen y no se abra esta pasta al momento de hervir. Muy bien. Una vez que hacemos eso, cubrimos con una nueva capa de masa, generando presión. ¿Sí? Presionamos. Ahí. Y ahora, con la ayuda del palo de amasar, lo que vamos a hacer es pasarlo con fuerza, porque cada molde de estos tiene todo un bordecito que es como un filo. Entonces, si yo paso mi palo de amasar, voy a cortar automáticamente cada uno de los sorrentinos. ¿Bien? Ahí. Generando bastante, bastante presión. Y vamos a luego retirar todos estos sobrantes de masa, que, por supuesto, las vamos a seguir utilizando. Y una vez que hicimos esta operación y ya retiramos todo el exceso de masa, nos queda simplemente dar un golpe seco hacia abajo para que se despeguen. Miren qué hermosos que quedan. Lógicamente, todo este exceso de harina luego se lo podemos retirar con un pincelito limpio, pero quedan bien armaditos estos sorrentinos. Así como están, los podemos poner con papel separador de freezer para tener siempre un stock frizado que te salva en más de una oportunidad cuando uno no tiene ganas de cocinar. Miren, les voy a dar un dato extra. Si ustedes los quieren hacer, pero no los van a hervir automáticamente, sino que a lo mejor se los quieren hacer con tiempo para consumir después, hacen esto, placa para horno o con algún film antiadherente con abundante cantidad de harina. Los van a colocar acá y los van a enfilmar. Así como están, los llevan al freezer o a la heladera hasta el momento de hervirlos y poder consumirlos. Para la salsa, te voy a mostrar una salsa que hago muy seguido y que me soluciona varias comidas. En este caso estoy rehogando un poquito de cebolla de verdeo en una sartén con aceite de oliva. Luego le vamos a agregar media cajita aproximadamente de puré de tomate. Estas cantidades son para dos porciones. Un poco de jamón cocido cortado en tiritas. Y por último, un chorrito generoso de crema de leche. Vamos a revolver bien todo. Vamos a esperar a que hierva. Condimentamos muy bien con sal, pimienta y pimentón. Y salsa lista. Bueno, ahora sí, llegó el momento de hervir esta pasta. Les mostré ya esta salsita súper rápida, como se hace. Tenemos ya listos los sorrentinos. Fíjense el hervor del agua. Ven que no rompe hervor fuerte. No hay presencia de burbujas grandes, sino que va despacito. Tengo algunas burbujas ahí en la superficie. Lo que vamos a hacer es empezar a verter nuestra pasta en el agua, con cuidado de no quemarnos, lógicamente. Y lo importante es que no rompa hervor a borbotones, porque si no, puede que se nos abra o se nos rompa la pasta. Entonces vamos a elegir este tipo de hervor. Y una vez que vertemos toda la pasta, nos vamos a ayudar con una cuchara o con una espátula, simplemente para revolver y que no se nos pegue la pasta en el borde o en la base de nuestra cacerola. Así los vamos a dejar cocinar hasta que floten. Y ahí les muestro en un ratito nada más cómo vamos a seguir. Una vez que comiencen a flotar, como en este caso, los vamos a retirar lentamente y los vamos a colocar en la salsa. Así terminamos su cocción en la salsita. Van a absorber mucho más sabor y muchos más aromas, terminándolos de esta manera. Y antes de finalizar con esta cocción, vamos a hacer como dice Donato, vamos a agarrar un poquito del agua de cocción para colocarlo en la salsa y que todo se emulsione mejor. Listo. Solo nos queda revolver súper bien para que toda la pasta se embeba de esta salsa y vamos a servir este plato. Bueno, ya vieron lo que es esa pasta. Si hay un plato con el que yo debería vivir toda mi vida comiendo siempre lo mismo, sería indudablemente pasta. Así que si este video te gustó y esta receta también, obviamente, no te olvides de darle like y suscribirte que se vienen muchos más videos en mi canal. Nos vemos en el próximo. Les mando un beso enorme. ¡Gracias!